Vanícula es un conejo vampiro. Pero tranquilo, que es vegetariano. Ah, y tiene superpoderes. Si todo esto no te ha impresionado, este adorable conejo tiene un par de cosas que decirte. ¡Ale, vete! ¡Pero soy un pájaro! ¡Yumi! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira! ¡Tarán! ¡No te pierdas, Vanícula! Hoy, en Boeing. Luis, esta...